Están haciendo un documental sobre fronteras del mundo. Escogieron alrededor de 12 fronteras en todo el mundo. La única que escogieron entre México y Estados Unidos fue Nogales. Y la escogieron porque ellos tienen entendido que hay avances importantes en materia de seguridad y de economía. Definitivamente estudiaron Internet. Ya ven que no importa lo que digamos nosotros, lo que importa es lo que diga Google, que es el motor de búsqueda. Y el artículo del New York Times fue una buena parte de lo que los animó a venir a Nogales. Porque está escrito de una manera muy asertiva y acerca la realidad de Nogales. Entonces más que nada ese artículo del New York Times que se transmitió por todo el mundo. Ha ayudado muchísimo para tener buena atención de los medios internacionales. Ya con otra temática, una temática más amplia que no más las que usan normalmente. Estamos visitando parques industriales, el centro comercial ahí por el área del Greco y el centro de la ciudad. Los curios, clínicas dentales, restaurantes, que creo que no puedo decir, pero son obvios los que vamos a visitar. Colonia no en este momento.